Bien, estamos en el barrio Los Albergues, pues, en un lugar que estaba un poco abandonado por la maleza, pues, y vemos, pues, que ahora, pues, con la minga que estamos haciendo, pues, va quedando de mejor manera, activándonos. Ahí vemos cómo va quedando de la mejor manera, pues, este lugar, pues, por parte lo vamos dejando de mejor manera para beneficio, pues, de la comunidad en general, de nuestros jóvenes, el barrio Los Albergues, de la parroquia Tonsupa, pues, un lugar que estaba, pues, abandonado con mucha maleza, pues, y vemos los jóvenes empoderados, pues, también queriendo activar esta cancha de mejor manera para hacer sus actividades deportivas. Ahí vemos de mejor manera, pues, aquí nuestro precandidato a la alcaldía, Javier Vivar, pues, apoyando, pues, esta gran minga aquí en el barrio Los Albergues, con ayuda, pues, de los jóvenes, de los moradores en este barrio, pues. Pues, alcalde, de mejor manera, pues, estamos dejando un poco limpio todo esto, que estaba, pues, con muchísima maleza para que los jóvenes y la ciudadanía puedan, pues, utilizar en las actividades que deseen. Así que, creo que todas las canchas deben estar listas para que la gente se entretenga y no se desmide hacia el oficio. Yo creo que si hay más canchas, hay más deportes. Y la gente piensa diferente, no piensa estar consumiendo. Yo creo que nosotros todos, todos, debemos echar el hombro para que nosotros hasta acá me sigan hacia adelante. Y eso es lo que hacemos. Hicíamos esto. O sea, hemos hecho otras cosas en otro lado. Pero, esto no nos complica a nosotros. Nosotros estamos con las manos abiertas para hacer todas las cosas, en todos los sectores. Porque ya estamos, ahorita estamos aquí, y a mí nos estamos en Cuba, estamos, hemos estado en el puerto, nos estamos en muchos lados, ahí ya. Y así lo hacemos. Claro que no es. No nos peces, claro. Y esto lo vamos a hacer, porque, junto, a ver con esta clave diferencia, yo le he dicho claro, las invito a soñar a toda la ciudadanía de nuestro canto. Porque este es el alcalde que queremos. Muchas personas, un hombre del pueblo, un hombre pobre, que viene desde aquí abajo, luchando, no sabemos cuál es la necesidad de nuestro pueblo. Y hoy día, por eso estamos aquí, entregados en 100%. Listo, Javier, muchísimas gracias por ese apoyo. Pues vemos, de la mejor manera, pues, la comunidad del barrio Los Albergues de la parroquia Tonsupa, pues, activando, pues, este lugar, pues, los jóvenes empoderados para poder realizar sus diferentes actividades deportivas y la comunidad en general, pues, que pueda activarse en los diferentes eventos que haya, pues, en este lugar del barrio Los Albergues de la parroquia Tonsupa. Aquí vemos, pues, este lugar estaba lleno de maleza, pues, y de una u otra manera, pues, lo vamos dejando con una mejor vista, con una mejor vista para la comunidad, pues, de este barrio que se empodere y no lo deje, que se siga destruyendo, sino que se active, pues, para que nuestros jóvenes de este lugar, de este barrio puedan activarse deportivamente. Pues, ahí vemos ellos empoderados, ayudando, porque eso es lo que se necesita. Que nuestros jóvenes, pues, se empoderen de las diferentes actividades que tengan, pues, en su comunidad, en sus barrios, que ellos sean los que levanten, pues, y que sean ejemplo para toda la ciudadanía, las personas mayores, pues, que también acudan, pues, que los vean a ellos, que puedan, de una u otra manera, querer que este lugar, pues, se active, porque estaba lleno de muchísima maleza, pues, y, pues, gracias, pues, al apoyo de Javier Vivar, pues, que siempre empoderándose de los diferentes lugares, en poder activar, tanto económicamente, como, como moradores de este barrio, como personas, como jóvenes, que se activen, pues, y siempre en las cosas positivas para cada una de las comunidades y de nuestro cantón Atacames. Ahí vemos, pues, que va quedando, además, bien bonito este lugar, pues, que estaba lleno de mucha maleza. Ahí vemos, pues, a cada uno de los moradores. Limpiando para poder, luego, pues, pintar, pues, todos los jóvenes, han llegado varios jóvenes aquí a ayudarnos. Ellos quieren, pues, que esto esté bonito, de mejor manera, para que puedan ellos realizar sus actividades que ellos deseen, pues, aquí. Dani, Dani. Vente. Aquí vemos, pues, a Selene, pues, una de nuestras candidatas de la lista uno, pues, Selene. Ella es moradora de este barrio, de los albergues, pues. ¿Qué quiere decir? Unas palabras aquí, Selene, pues, a sus moradores de aquí, de su propio barrio, pues, activando, pues, a la juventud. Viendo que esto estaba lleno de maleza, pues, Selene. Aquí vemos, pues, otro de los moradores, pues, ahí vemos, ayudándonos en la limpieza de este lugar, porque estaba lleno de maleza. Vemos a otra de las moradoras de aquí, pues. Una de las moradoras de aquí del barrio Los Albergues, pues, viendo la actividad que se tiene que hacer, pues, para ayudar a que se active, pues, la parte de la comunidad de este barrio, y tanto nuestros jóvenes, pues, que no vayan a caer en los vicios, pues, que saben que tenemos, pues, a nivel de toda nuestra provincia, de nuestro cantón, pues, qué más que activar, pues, estos lugares que están abandonados con maleza, pues. Y ahora vemos, pues, que va quedando de mejor manera. Aquí varios de los jóvenes de aquí de la zona, pues, queriendo ayudar en la pintura de la cancha. Ahí vemos que va quedando de mejor manera, pues, estaba demasiado alto el monte, como el lugar de allá donde vemos, pero de este lugar, pues, ya quedó bien bajo, bien limpio, pues. Ahora, pues, estamos recogiendo todo lo de la maleza que se ha ido cortando, para posteriormente dejar todo este lugar de mejor manera y que todos los moradores del barrio Los Albergues, pues, puedan utilizar en las diferentes actividades. Pues, así como vemos este lugar de este lado, estaba todo el resto del lugar, pues, ya hemos ido, pues, de a poco limpiándolo. Ahora estamos en este lado de aquí, de esa misma altura estaba toda la maleza en todo alrededor de aquí. Y vemos, pues, que va quedando de mejor manera este lugar para poder activar a los jóvenes y a la comunidad en general. Recuerde que en este barrio hay muchos jóvenes y necesitan, pues, de muchas alternativas y mucha, mucha, mucha actividad, tanto deportiva, cultural, actividades que sean beneficiosas para su bienestar como jóvenes, a los adultos mayores. Vemos que aquí hay muchos adultos mayores también en nuestra parroquia Tonsupa. Pues, también que tengan un nuevo lugar donde se puedan activar. Recuerde que estos lugares no se pueden dejar abandonados porque pueden causar problemas, tanto para nuestros jóvenes y ellos son los que primero se tienen que empoderar para que puedan hacer actividades de mejor manera para beneficios de ellos mismos y de la comunidad en general. Vemos muchos moradores, pues, que siguen apoyándonos aquí en esta gran minga. Estaba, pues, como les decía, desde esa altura todo alrededor. Pues, ya vemos que va dando un giro muy bonito este lugar. Un giro para poder posterior hacer todas las actividades que se quieran realizar con la comunidad, con los jóvenes, con los adultos mayores y dejándolo de mejor manera. Pues, vemos en este lado de acá, pues, ya se trabajó un poco. Se hizo un poco la minga. De ese lado nos falta un pedacito. Y de ese lado, pues, ya está un poco limpio. De este lado de acá vemos que también ya bajamos todo lo que había, la maleza bien alta. Y dejando pintado por ahora las líneas de la cancha para proceder a hacer las diferentes actividades que los moradores, pues, quieran realizar y sus jóvenes que se empoderen, pues, de este lugar. Que eso es lo que se quiere, como dijo Javier Vivar, que todos pongamos un granito de arena y nos unamos para poder sacar a nuestros jóvenes, a nuestros adultos mayores, a toda la comunidad en general en la parte económica activa y que sean, pues, beneficiosos para la comunidad en general. Ahí vemos, pues, algunos jóvenes han venido a ayudarnos a pintar. Yo quiero, yo quiero, dicen. Quiero ayudar, quiero apoyar. Y eso es lo importante de estas mingas. Que todo el mundo se active, se emocione, se enchufe, como decimos, se prenda en estas mingas que hemos perdido mucho en las comunidades porque damos un quemimportismo a las mingas que son muy importantes para la unión de los vecinos, de los parientes, que a veces hay muchos que no se llevan, pero estas clases de mingas que se han perdido mucho en nuestro cantón Atacame, en nuestra provincia, se han perdido mucho estas actividades de minga y es lo que se quiere venir rescatando para que las comunidades sean más unidas. Porque recuerde que si las comunidades, los barrios, estamos unidos, pues, podemos salir adelante con las diferentes actividades como sociedad, ¿no? Vemos aquí, seguimos limpiando, seguimos dándole una imagen, algo más productivo para que los jóvenes de este barrio, los albergues de la parroquia Tonsupa, pues, tengan una diferente visión, diferentes alternativas para poder realizar las diferentes actividades, tanto deportivas como comunitarias en general. Seguimos, seguimos, pues. Vemos allá, pues, los jóvenes activos también han traído un parlantito por ahí para poder dar más actitud a esta minga. Vemos, pues, de mejor manera, ya están procediendo en esa parte, pues, con la motoguadaña, pues, limpiando de una u otra manera para dejar, pues, de mejor manera este lugar, pues, que es importante para cada uno de los moradores y de la parroquia en general de Tonsupa. Agradeciéndole, pues, también así a nuestro precandidato Javier Vivar, que siempre está, pues, predispuesto a apoyar a todos los que le piden que les ayude, pues, él está predispuesto siempre en apoyar a cada uno de los moradores de los diferentes barrios, de las diferentes parroquias, de los diferentes recintos. Siempre que lo llaman, pues, él está presente, ayudando y colaborando de una u otra manera con las cosas que se necesitan, pues, en cada uno de los barrios de las parroquias y de los recintos de nuestro cantón Atacames. Ahí vemos, pues, a todos uniéndose, está llegando un poquito más de gente, uniéndose, pues, cada uno en querer ayudarnos en este importante minga en el barrio Los Albergues de la parroquia Tonsupa. Va quedando de mejor manera, pues. Ahí vemos a una de nuestras candidatas de aquí, de la parroquia Tonsupa. Estamos en una minga, pues, aquí. Así es, así es, estamos aquí colaborando. Ya teníamos previsto esto hace mucho tiempo, pero, como todos saben, estamos en tiempo de... Bien, Danielita, bien. Bien, Daniela, bien. Daniela Rivadeneira, pues, ella es una precandidata para la junta parroquial de aquí de Tonsupa. Y, pues, sí, queriendo activar este lugar, que estaba lleno, pues, de muchísima maleza y para que sea, pues, beneficio para nuestros jóvenes y la comunidad en general en las diferentes actividades que se quieran realizar, pues, en este lugar, ¿no? Asimismo, pues, darle las gracias a nuestro precandidato alcalde, Javier Vivar, por toda esa colaboración en los diferentes sectores que da. Javier es una persona muy humilde, pues, que cuando lo llaman, pues, le está siempre predispuesto, a cualquier hora, en querer ayudar y colaborar, pues, en lo que les soliciten y les pida para el beneficio y el bienestar de la comunidad. Aquí estamos hoy, pues, en el barrio Los Albergues, en una minga, pues, de la comunidad que han hecho, pues, el pedido a Javier Vivar que se les ayude, que se les apoye en esta minga, ya que este lugar, pues, estaba lleno de maleza, pues, y es un lugar que puede ser para los vicios. Si no se lo limpia, si no se lo tiene activo, pues, puede llegar a ser para los vicios y de mal para la sociedad y para nuestros jóvenes de aquí, de este lugar, ¿no? Entonces, de una u otra manera, pues, ayudando, colaborando, pues, Javier Vivar en esta minga que es importantísimo para la reactivación de este lugar. Para nuestros jóvenes, para los adultos mayores, para toda la comunidad en general que quieran hacer las diferentes actividades. Recuerde que actividades de estas son las que se necesitan en cada parte donde, pues, veamos lugares que estén llenos de maleza, lugares que estén, pues, que sean peligrosos para nuestros jóvenes. Recuerde que a nivel del cantón han pasado muchas cosas, pues, y cuando hay estos lugares que están así, pues, suelen ser peligrosos para todos nuestros niños que a veces van a la tienda y uno, pues, de tanto peligro que hay en la calle, pues, un lugar sucio, un lugar con una altura de maleza como había. Es un lugar peligroso para cada uno de nuestros jóvenes, nuestros niños que puedan ir a la tienda, pero si lo tenemos limpio, pues, eso se va para las actividades de mejor manera para ellos. Ahí vemos, pues, los jóvenes han traído un parlante para ellos activarse. Son cosas de jóvenes para activarse y poder seguir, pues, en la minga, en la actividad, que es lo que se necesita, que nuestros jóvenes, pues, se empoderen de cada una de estas actividades. Que antes, pues, había muchísimo esto y ahora, pues, se ha perdido en su totalidad. Ya no nos importa a veces las mingas, no nos interesa si lo hacen o no lo hacen. Pues, todas esas costumbres que teníamos con nuestros padres se han perdido muchísimo y es aquí donde nosotros, como padres de familia, tenemos que inculcar y empoderarnos para que nuestros jóvenes vean ese ejemplo. Ahora vemos a jóvenes aquí queriendo, pues, que en cambio los mayores se empoderen de esto y también sean ejemplos, ¿no? Es lo bueno de hacer estas mingas, pues, que vean que sean motivación para el resto de la comunidad. Vemos muchos que comenzaron a hacer limpieza en su casa, alrededor de aquí. Vemos que comenzaron a hacer limpieza. Pues, esto es lo bueno. Que seamos luz, que seamos mente positiva, que seamos ese ejemplo, que seamos esa motivación para las demás personas que puedan también ver que las mingas son importantísimas para toda la comunidad en general. Recuerde que esta es una área, pues, comunitaria, donde pueden utilizarla para las diferentes actividades, tanto deportivas, culturales, para eventos de beneficio para alguna persona que esté enferma, hacer un bingo, hacer una tarde deportiva, hacer una actividad comunitaria, una reunión del barrio, diferentes actividades que se puedan realizar. Pues, siempre dándole gracias, pues, a Javier Vivar por esa motivación que les ha dado, pues, este barrio en esta tarde en lograr hacer esta minga y que este lugar, pues, quede de mejor manera para que pueda ser utilizado por cada uno de sus moradores, los jóvenes, los adultos mayores, donde se puedan venir a hacer, pues, una actividad de mejor manera. Quedado de mejor manera, pues, este lugar ya vemos, ahí están, pues, ya los montoncitos recogidos de la basura para proceder a levantarla y que quede de mejor manera, pero ya vemos que está cortadito todo. Como les decía, pues, era un... Era una maleza demasiado alta, donde, pues, se podía causar un daño a la comunidad. Vemos que muchos jóvenes, aquí hay muchas tiendas cercanas y muchos niños, pues, vienen a las tiendas. Recuerde que el peligro, pues, está a veces a la vuelta de la esquina y con una actividad de esta, pues, logramos a que se pueda frenar un poco esa delincuencia que se puede esconder en estos lugares que a veces están abandonados. Entonces, de una u otra manera, pues, dejar un granito de arena, una ayuda en esta comunidad, en este barrio, para que se active este lugar, se active con las diferentes actividades que tengan, pues, sus moradores y la ciudadanía de la parroquia Tonsupa. Ahí vemos, pues, esperemos terminar todo esto de mejor manera y dejar, pues, limpio. Esta es la primer minga en este lugar, pues, y tenemos que venir a seguir terminando, pues, con unos banquitos. Vamos a poner unos banquitos, vamos a hacer con llantas unas plantitas para que se siga motivando, pues, la comunidad en general aquí, los niños. Ahí vemos más niños que van llegando motivándose a la minga. Quieren ya jugar pelota, dicen ellos. Quieren jugar pelota, quieren jugar pelota. Sí, dice que quieren jugar pelota. Ya es un ambiente diferente. Esto, recuerden, que es algo positivo que se tiene que dar a las comunidades, a los barrios.